Y con intereses. ¿Intereses? Claro, interés compuesto. ¿Qué hora es entonces? ¿Qué hora es? ¡Señor! ¿Qué? Es usted el de... Si no soy, ¿quién? Creo que le debes pasta. Yo creo que lo vi a usted el otro día en la televisión. ¿En las noticias? Puede ser, sí. Sí, en sucesos. No, no, no. Yo a usted lo vi en un programa este de concursos, en el pasapalabra, en el ahora caigo, en el boom. No, no. Imposible. No he ido a ningún concurso. Sí, sí, sí. Concurso de creadores. El boom fue el de la burbuja inmobiliaria. Vaya, vaya. Pues perdón. Tampoco quiero yo meterme aquí donde no me llaman, pero es cierto lo que dice su amigo. Porque si es así, yo conozco a una gente que puede ayudarle. Escuche, no le haga caso. Económicamente me va estupendamente. Soy Spice CEO de una startup con el aim en Business Tech. WebFree.o. O sea, Smart Contracts, todo eso. O sea, me va perfectamente. Sentimentalmente no tanto, pero eso es otro tema. Que no te lo venda la moto encendida. Está en casa de su tío, en el garaje, con su cuñado en plan Steve Jobs, en un rollo de criptomonedas o algo así. Muy turbio todo. Pues hombre, tampoco es nada de lo que abrazarse, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos en los que no estamos como nos gustaría. Yo, por ejemplo, hace un tiempo estuve en un muy mal lugar, pero por suerte los testigos de Jobá me encontraron, me guiaron, me mostraron el camino hacia la luz y hacia Cristo Señor. Y conseguí renacer, metafóricamente, como nuestro Señor hizo en cuerpo. Y ahora soy completamente un hombre distinto. Así que si tiene un momento para escuchar la palabra de él, yo estaría encantado. Es usted una persona muy agradable. Gracias. Me conmueve que quiera ayudarme, pero me veo la obligación de decirle que yo soy agnóstico, ¿de acuerdo? Mis días de misa quedaron muy atrás. Así que, bueno, si usted quiere compartir conmigo cualquier cosa que quiera decirme, estaré encantado de escucharle, pero no va a cambiar mucho la cosa. Vamos a ver. Este señor le dice que necesita facturar. Y usted le viene con la palabra de Dios. Él necesita pasta, dinero, dinero. A lo que ha llegado esta nación. Lo que antes fuera un imperio en el que no se ponía el sol, ahora reducía un puñado de quejicas perdedores. Es que, ¿qué se podía esperar también de este gobierno comunista que pacta con terroristas para romper España? Antes, antes estaba el generalísimo para ponerlo todo en orden y asegurarse que nadie se desviase el camino. Antes estas cosas no pasaban. Pero hoy en día, con todos estos progresos satánicos, esto sobra el enemigo. Adiós y que tengan un mal día. El preacher, man. El caso. ¿Usted por qué cree que soy medio homeless? O sea, mi business está riding the wave. No es inglés, no tengo ni idea de inglés, pero es como estar on top. On top es como estar por encima, ¿de acuerdo? Y yo estoy por encima siempre de los demás. Así que, el caso. Entiendo que tenga problemas económicos. Sería tan sencillo como hacer una llamada a un colega, ¿de acuerdo? Y si quiere participar y unirse a nuestro equipo, estaremos más que encantados. ¿Le parece buena idea? Vale, vamos a ver si lo entiendo. Un negocio en el garaje de la casa de tu tío. De mi tía. De tu tía. Bueno, no está separado. Un tema así en plan Steve Jobs, con criptomonedas, con una rentabilidad prácticamente nula. Me interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!